En realidad, todo esto lo hemos montado para pedirte algo. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues nada, decidme. ¿Qué puedo hacer por vosotras? ¿Te importaría inseminarnos? ¿Qué? ¿Que si te importaría inseminarnos? ¡Es broma! ¿Quieres un canapé? No, es broma. ¿Qué quiere decir inseminaros? Sí, que nos des tu semen, queremos tener un hijo. Los de hamburguesitas están enfriando. ¿Mi semen para tener un hijo? No estáis hablando en serio, ¿no? Efectivamente, no están hablando en serio. ¿Quieres comerte un canapé? ¡Joder! ¡Dejen para ya los canapés! Es una propuesta que te hacemos. ¿Qué te parece? Pues que estáis como una regadera. Ya se ha dado cuenta.